Lo siento, es que era muy interesante, pero es que son novelas que le he dedicado mucho tiempo. Luego está las dos que sí he leído, que son Crimen y Castigo, clásico entre los clásicos, y Los demonios, o Los endemoniados, o Los diablos, que ya empezamos otra vez el juego de las traducciones. Cada uno está traducido de forma diferente. Bueno, pues, ¿qué os voy a contar? El libro primero que he citado, el de Crimen y Castigo, narra la vida atormentada, retorcida, de un estudiante que está en Moscú, y está mantenido por su madre, que no tiene el dinero suficiente para pagarle los estudios, se está deslomando, y él vive una vida de crápula. Y al final decide hacer un crimen, porque él se cree, bueno, es curioso, es que esta novela tiene una parte curiosa, a ver, por eso paraba en seco. Él se cree lo que Nietzsche diría el superhombre, más allá del bien y del mal, y planea un crimen. También, matar a la vieja usurera, que total, es una usurera, hace el daño, y que, gracias al dinero que conseguirá, pues, rehacer su vida, y no sufrir el deshonor de decir que se está muriendo de hambre, es una cosa, es enfermiza y tal.